Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el último capítulo se revela algo importante, vemos a un Lynch distinto en el cual, bueno, un recuerdo de Sonohara, que es ella, Sonohara, ¿sonohara?, 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 ¿se vuelve el hombre? No sé por qué, Sonohara, sí, vale, que guau, me ha dejado flipando esta imagen visual, la verdad, o sea, vale, vemos aquí a un loco, lo sé, este es Lynch, de su modo estudiantil, y obviamente más joven, porque si le veis la barbilla, aquí se nota de más de adulto y aquí más de joven, Sonohara, pues sigue igual, vale, esto es lo que me ha dejado intrigado, Mirad, por favor, mirad la cara de Yale, ¿vale?, y el pelo O sea, ¿este es Yale?, ¿me estás diciendo que este es Yale?, ¿en serio?, o sea, me ha dejado flipando, bueno, aquí luego vemos aquí a Nana, Nana y Lynn se la ven muy asustadas, en plan de, ¿qué ha pasado?, ¿por qué esto?, Pelé, pues, ya comenté el spoiler de la semana pasada de Pelé, de que es malo, pero bueno, está serio, Hina está cargando la espada de Lind, que está aquí, con coletita, por cierto, me encanta, ¿eh?, le ha cogido el pelo, O sea, ¿os van a contar ahora si el pasado de la tierra?, o sea, de cómo es y todas esas cosas, lo que fue, está bastante bien, la verdad, ¿eh?, A ver, copiar imagen, ¿se puede apagar aquí?, no, no se puede apagar, En fin, está bastante bien la portada, ¿eh?, me ha gustado, lo digo en serio, me ha gustado la portada, está bastante bien, bueno, en fin, capítulo número 11, especial, Después de terminar la batalla, Yale estaba, bueno, espérate, no te voy a comentar el avance, coño, es que eso es un normal, bueno, en fin, el último capítulo, el capítulo número 10, pues, se puso serio, Realmente el capítulo, se llama más ahí el capítulo, en el cual, básicamente, ya, Nid, se transforma en el as legendario, en el cual empieza a rondar el culo, Y empieza a ser doblada por la bestia, por el alba, en el cual, no sé por qué, nadie, lo puso en los comentarios todos, no sé por qué, nadie, nadie, De los cuatro, de los tres que estaban ahí, Pelé, ni Lin, ni Hina, dicen, ¿cómo sabes eso, Nana? Ninguno se lo pregunta, todos dicen, vale, sí, 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 vale, esto está bien lo que me has dicho, está bien, está bien, no lo voy a narrar, en fin, Pues eso, básicamente, en lo que hace y todo, Lin se acaba reventando a Sonohara, y por lo que vemos, Sonohara estaba siendo controlada, O sea, en verdad, ella no había liberado su poder, su gas, lo que pasa es que alguien la estaba controlando, veis el cambio de su ojo, En verdad, nos dice en la historia de Sonohara, que la cuenta Nana, que dice que en verdad ella era una chica guerrera, En la cual no era, o sea, en la guerra, ella no quería matar a nadie, no mató a nadie, y solo era, era amable y todas esas cosas, Era buena con las personas y todo, nos empieza a contar la historia, es muy triste, por cierto, o sea, Y aquí es cuando se vuelve loca diciendo a Sonohara, no, ¿por qué? Estaba llegando y todo, estaba asustada, Y Lin pues quería reventar, le decía, eres enemigo, ¿verdad? Luego aparece Hina para detenerle, quiere matar a Hina, Sonohara le dispara, le dice, yo soy tu enemigo, Sonohara, está empezando a ser reventada, aparece Yael, Yael sangrando en la mierda, La acaba salvando, y vemos un count de Yael, súper nuevo adulto, rotísimo, ¿sabes? O sea, que en verdad, el count que tenía original, no era su count, sino que era otro count más, o sea, me quedé flipando. En fin, Yael básicamente acaba reventando la boca a Lynch ese poseído, que al final salió todo bien, menos mal, sale llorando Lynch y nada, te lo juro, fue muy triste. Y luego la historia de esta historia, hay otro general que es mago, parece ser que está especializado en la magia, y dice, ¿por qué soy un mago? Nos cuenta la historia de la liebre y la tortuga, solo que no es la historia de la liebre y la tortuga original la que la liebre puede ser tan pro, dice, voy a descansar, y después al final acaba la tortuga, no. La cuestión es que en esta historia la tortuga estaba siendo lenta, la liebre estaba siendo rápidamente, como tiene que ser, ¿no? En la historia. Y después, ¿qué dice? Después aparece un señor y le dice, bebe mi sangre y llegarás súper rápido a la meta, nada más, a la liebre. ¿Qué pasa? Lo bebe la tortuga y en vez de llegar súper rápido, ¿qué hace? Lo mata al conejo, a la liebre. Y ya está, así, porque por los loles, esa es la historia original, así perturban a los niños, ni normal, o sea, normal, lógico. Pues los niños después se vuelven asesinos y quieren matar a sus amigos. En fin, Sonohara acaba salvada por Jail, Jail acaba en la mierda al final, en plan, vomitando sangre. Veamos que Sonohara estaba enamorado de Lynch, le dice que solo una vez vamos a ver a este senpai que me hizo enamorar. O algo así, me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo, lo vi ayer, pero bueno. Y nada, después obviamente se enamora un poco de Jail, parece ser Sonohara al verle al que me trabo cuando Jail le salva. Bueno, después también nos aparece el soldadito este que vino por Hina, ¿no? ¿Os acordáis que dice gracias por lo de Lynch? Y todo eso, pues al final, básicamente, ese fue el cabrón que metió una droga a su enojada para que potenciase su poder de Ash y a la vez liberase el poder de Lynch. En fin, especial. Ahora sí, capítulo número 10, especial. Después de terminar la batalla, Jail estaba visitando la sede del Real Ejército de Alcia. La cárcel le pide a Alex, el comandante general, que identifique a los hombres con uniformes militares negros. Su identidad era la Avenida Marshall, la misión especial, conocida como la Unidad de Asuntos Especiales. La cárcel también conocía la identidad de Lynch, pero... Vale, aquí vemos unas manos tocando, manoseando nuestra Lynch, que rico, que sabroso. Tengo la misma cara que Lynch ahora mismo. A Sonohara también. ¡Oh, Diosito! Yo tengo tres dibujos que voy a hacer, ¿eh? A las tres, a las tres. Nada, aún no estoy siendo waifu. Pero también está manoseando, lo cual, gracias a Hina también. Va a ser capítulo sabrosón. Vale, aquí vemos a Jail hablando con el general ese, que es Marshall. Se llama... Aquí se nos presenta por fin el de la Marina, de One Piece. Bueno, aquí vemos a Lynch recuperándose y todo. Está usando el Iron. Aquí están Pele y Lynn, Jail, y está usando el Iron Jail, no sé contra qué. Y, por cierto, vemos la habilidad del combate contra Lynch. Vemos su poder ultra rotísimo de... ¿Cómo se llama? De Jail. Lo vemos super rotísimo. Y aquí Hina está siendo como consumida por algo. Por un poder, por un círculo mágico. Hostia, hostia, no me asustéis más, por favor. Por favor, ¿eh? Por favor, no me asustéis más. En fin. Bueno, vamos a ver los comentarios antes. Aquí lo digo. Y LOL, LOL, LOL. Y LOL con el capítulo de ese Lynch sí que da miedo. Menos mal que Jail espertó y salvó a su mojara. Eres un verdadero héroe, Jail. Incluso detuvo a Lynch loco. Lo que me sorprende es que nadie preguntó que por qué sabía tanto Nana. Es lo que he sido preguntándome yo. Y, uff, el avance. Uff, qué rico. Jail tiene la voz de Seiya y esa actitud de Sonohara me recordó aún más a Shincho Yusa. Qué rico. Nana, ¿o qué? No hay mucho, ¿eh? No hay mucho impresionante. Aquí vemos aquí si Lynch es un pervertido adulto o joven. Esto, Mocky. No, pero es la diversa que se le dislocaron el cuello a Nana. ¿What? Espérate. Esto no lo he visto. O sea, es verdad. Estáis viendo, ¿no? O sea. Ah, te mamaste ese mamú. A ver si se viene un chido. O sea, es verdad, ¿eh? Estáis viendo porque el cuerpo de Nana está como torcido de lado. Y el cuello está recto. O sea, que... Se ha doblado. O sea, está así. El hombro está dislocado. Y el cuello está hacia un lado. O sea, que ahora mismo Nana ha muerto. Esa Nana está muerta. En fin. Mira, aquí lo vemos. Aquí. Eso es un girote. Perdón. Por otro. Por otro. El flashbar es enojada. Llama mucho la atención. Rolando. Que se conoce desde mucho antes a Lynch. Dejando. Los misterios. Lo que pasó en este mundo. Aquí está el overpowered de Yale. Mamadísimo Como vemos Jail está mamadísimo Jail está mamadísimo, la verdad O sea, su poder estaba Overpowered Aquí está la historia de la libra tortuga Que obviamente no lo hay Mata en la vida real Y aquí vemos como que esto Hace matar, hace que los ases Se vuelvan así como locos Poseidos por un alma Pero bueno Hay muchas imágenes pinche bochi Por eso no tienes amigos Que cabrón Ala bochi con lentes, te mamaste Como ha crecido esa bochi, literalmente Como ha crecido por todo sentido En fin Ugo nana, digo nana gina En fin, vamos a ver avance No, vamos a haceros esperar más Quiero que veáis el avance Vale, vamos a ver el link Como he estado ya hace un rato al ver a todas ellas manoseadas No sé por qué Uy, bajé mucho el volumen Todos, gracias por esperar Vale, espérate Cargada Bien Siguiente problema es O sea de toques Qué rico Toca, agarra Que rica Bajo mi manga Te mostraré lo que tengo oculto Bajo mi manga No sea bajo el escote Perdón Sí Va a estar bien el capítulo Va a estar bien Manosamiento por todos lados Todas manoseadas En fin Buenas manos Gracias manos Del inframundo Por manosearlas Te bendecimos a ti En fin Lo siento mucho Así que nada más Va a estar rico nudo El último capítulo El capítulo El último capítulo El siguiente capítulo Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Adiós 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 Adiós